La bioserie de Silvia Pinal está a punto de salir y es una de las más esperadas por los televidentes de habla hispana, no obstante parece que desde antes de que salga al aire ya está envuelta en polémica, pues uno de los personajes principales de la misma, Enrique Guzmán, no está de acuerdo con que su nombre sea usado. Enrique Guzmán dice que no quiere que su nombre salga, pues no ha autorizado nada y amenazó a los productores con detener la producción. Mi nombre está registrado y es mío, no de ella, Silvia, ni de Televisa, yo a esa televisora no le debo nada. Asimismo, Enrique aseveró que no quiere tener ningún tipo de trato con la televisora de San Ángel, pues no quedaron en buenos términos en el pasado, como para que usen su imagen. La molestia por parte de Enrique Guzmán se atribuye a que no quiere que se sepa cómo fue su matrimonio con Silvia Pinal, y que Emilio Azcárraga no le llegó al precio por su nombre. No llegamos a ningún arreglo económico, eso está en manos de un abogado, en cuanto toquen el tema de mi matrimonio con ella le paramos la producción. Enrique Guzmán tampoco quiere salir en la serie de su hija, Alejandra Guzmán, por las mismas razones. Hasta este momento ni Silvia Pinal ni los ejecutivos de Televisa se han pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días lo hagan. Con información de Pásala y El Siglo de Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments